¿Qué es la reunión paritaria en la cual el gobierno de la provincia trasladó la propuesta a los paritarios que negocian en el ámbito de la administración central? Esto es UPCN y ATE. Fuimos de alguna manera dando cuenta en esta propuesta todo lo que tiene que ver con los intercambios que fuimos teniendo con cada uno de ellos en reuniones previas. Gracias. En términos generales, la propuesta que acercó el gobierno de la provincia es, respecto de lo salarial, de un incremento del 40% al mes de julio del corriente año. Ese incremento del 40% contempla tres tramos. Un primer tramo en el mes de marzo del 22%, un segundo tramo en el mes de mayo del 10% y un tercer tramo en el mes de julio del 8%. A su vez, y porque así fue planteado por los distintos gremios que negocian en el ámbito de la provincia, introducimos dos cláusulas en lo que tiene que ver para mantener la relación entre salario e inflación que se vaya produciendo. Una primer cláusula que yo llamaría de garantía o de ajuste automático, que se va a producir cuando se comparen los haberes al mes de mayo con la inflación al mes de mayo. Si allí existe una diferencia en menos para los salarios, esta va a ser ajustada automáticamente. Y la segunda cláusula que tiene que ver con la reapertura del proceso paritario, para lo cual fijamos fecha el 31 de julio del corriente año. A su vez, y en función también de lo que venimos conversando, fijamos un límite para ir produciendo los dictámenes referidos a las cuestiones que ingresaron a la Comisión Técnica, que es el 30 de abril. Para el 30 de abril tenemos que tener resuelto todos los temas que refieren a condiciones de trabajo y que ingresaron a la Comisión Técnica. Pactamos darle continuidad al proceso de pase a planta del personal contratado transitorio. Ustedes saben que en la anterior oportunidad habíamos contemplado el personal contratado y transitorio a diciembre del 2018, es decir, que la continuidad va a estar dada a partir de ese momento y se va a terminar de definir esta cuestión en el ámbito de la Comisión Técnica. Y finalmente un tema referido a titularizaciones de subrogancia, que también vamos a iniciar el proceso para que esto se pueda seguir materializando. Creemos que de esta forma, en lo que hace a lo salarial, estamos cubriendo con margen todo lo que es la inflación esperada con esta propuesta salarial, pero además de ello, y como resguardo, porque así lo solicitaron los gremios, introducimos estas dos cláusulas, la primera que tiene que ver con un ajuste automático de los salarios en la relación que se dé respecto de la inflación al mes de mayo, tanto de salario como de inflación, y la segunda, la reapertura del proceso paritario el 31 de julio. Gracias.